...tomada de expresiones de filósofos de los siglos. Vivir viviendo, porque también se vive muriendo. Vivir viviendo. Y de ahí la vivienda, para el vivir viviendo. Vivir queriendo. Vivir humanamente. Bien, entonces vamos a hacer un paso porque se pone de noche y luego vamos entrando en la explicación del modelo. Miren, lo que les voy a decir a ustedes seguramente no les va a gustar. A los refugiados y refugiadas, un mensaje a todos los más de 120.000 refugiados y refugiadas que hay en Venezuela hoy. Atendidos. Atendidos. En algunos casos, pues fallamos, ¿sí? Hay que aceptar y aceptamos, pues. Y que salen a protestar algunos, que protesten. Está bien, eso es, que protesten, que ustedes saben que nadie los va a reprimir. Todo lo contrario, los vamos a atender. Porque ese es un gobierno democrático, el gobierno del pueblo. Son ustedes los que mandan. Nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. Y los reclamos y los regaños del pueblo. Pero son ustedes, cada día más, los dueños del poder, el colectivo, el pueblo venezolano. Pero, lo que les iba a decir es, a ver cómo lo digo. Gracias por ser refugiados, pues. Gracias por ser refugiados. ¿Por qué? Porque por ser refugiados y refugiadas nos han permitido, ustedes, y además, ¿qué tipo de refugiados y refugiadas? Activos, sujetos de su propio refugio. Nos han, además, latigueado, nos han obligado, y síganos obligando, síganos latigueando, síganos pechareando, como me pechareó una vez una señora. Chávez, ¿eh? Así me dijo, no seas pendejo, chico. Así me dijo una señora una vez. Cuando me derrocaron, me dijo una señora, eso fue, mira, ahí en Fuerte Tiuna, en el batallón Bolívar. Tú no estabas comandante esa vez. ¿Tú te acuerdas de eso? O como que fue antes del golpe. Unos días antes del golpe, el general... Padrino López. Este es otro arpista también. ¿Quién toca más arpa, tú o Campo Aponte? Campo, que es el general, el mayor general. Campo Aponte andaba pasando revistas por la frontera, por todos los... Hoy hablé con él. Son los arpistas. Siéntate, por favor, general Padrino. Padrino López era comandante del Bolívar, del batallón Bolívar en Fuerte Tiuna. Donde está el negro Churio hoy, el coronel Churio, perdón. Coronel Churio. ¿Hay aquí algunos refugiados del batallón Bolívar? Bueno, lo cierto es que yo voy por allá a pasar revistas, porque ya el golpe trepidaba, temblaba la tierra por debajo. Y uno no lo sentía. Uno no lo sentía. Y entonces yo entro al rancho de los soldados. Y está la señora cocinera, la misma cocinera de hace 40 años. Que yo conocí cuando era al Fere, por allá uno se la pasaba por ahí, dando conferencia a los soldados del Bolívar. Y después de teniente, veníamos a jugar pelota y uno se alojaba ahí en las cuadras del Bolívar, porque es un batallón muy grande. Tiene instalaciones muy grandes. Y ahí uno siempre llegaba. Es un batallón de referencia. Batallón élite. Batallón infantería Simón Bolívar. Y está en el corazón del Fuerte Tiuna. Y entonces, la señora, ¿cómo es que se llama ella? ¿No te acuerdas? Josefina, que vive ahí en el valle, al frente. Ella delante de los soldados que estaban pelando las papas. Estaba lloviendo y se mojaba todo aquello. Se metía un poco de agua. Y ella me ve. Y yo le voy a dar un beso. ¿Qué beso no hay qué beso, Jordani? Me pechereó. Me agarró por el pecho y me dijo, Mira, mira, Chávez, y tú llegaste a presidente para que te dejes tumbar, pendejo. Así me dijo. No seas tan pendejo, chico. Bueno, igual, pechereennos. ¿Qué beso son ustedes los dueños cada día más de esta patria? Ahora, entonces hemos venido armando ese rompecabezas. Y hoy, con el universo de 120.000 y un poquito más de refugiados y refugiadas, estamos lanzando hoy, es como el proyecto piloto, como el proyecto vanguardia, que sale adelante, pues, de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a mostrar algunos elementos de lo que era un rompecabezas que nos va a permitir ahora solucionar para todo el pueblo venezolano el drama de la vivienda, que no tuvo solución, sino que se agravó cada día más con el modelo capitalista, y no tendría solución. No tendría solución con el modelo capitalista. Solo con una revolución integral, como la que estamos haciendo, ese drama, y todos los dramas de la miseria y la pobreza, tienen solución.